¿Qué es la violencia sexual que sufren quienes cruzan la selva del Darién? La que ha sido definida como una de las crisis más desafiantes de la última década por la ONU, hoy inciende las alarmas en su agencia para los refugiados ACNUR, pues los casos de violencia sexual a mujeres, niñas y hombres en el tapón del Darién están aumentando. Mucha gente prefiere no decirlo, sea por vergüenza, sea por miedo, sea por el trauma, simplemente es donde yo no estoy preparado, sea porque simplemente quieren seguir su ruta y llegar y ahí sí, o sea, pedir ayuda. En algunas ocasiones los perpetradores les amenazan de que no pueden contar lo que ocurrió y aún luego de salir de la selva en la comunidad de Bajo Chiquito o a las dos estaciones de recepción de migrantes donde Médicos Sin Fronteras trabaja, no siempre las personas se sienten seguras para reportar lo que ocurrió. Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones que ofrece ayuda humanitaria a migrantes, reveló que ha atendido 206 casos de violencia sexual en los primeros siete meses del año, pero que existe un subregistro. Nosotros registramos hechos de desnudas forzadas, de requisas forzadas en el cuerpo, algunas de las cuales constituyen violaciones, tocamientos y mismas violaciones en contra de las personas migrantes, especialmente mujeres y niñas. En 2021 la ONU registró más de 300 casos de uso sexual en el tapón del Darién y entre enero y junio de 2022 más de 140, cifras que para esta organización denotan el aumento de la problemática en la selva fronteriza.